Muy buenos días, muchas gracias por la compañía, muchas gracias a Telemedellín por la invitación, a todos los compañeros foristas. Pretendo en 20 minutos hacer un recorrido breve de por qué se dimensionó Minuto 30 y también cómo hemos venido desarrollando ese proceso para lograr el círculo virtuoso que hemos logrado construir con la ciudadanía. Bueno, hace cerca de 100 años se generó un debate entre dos grandes teóricos de la educación sobre el deber ser del periodismo, Walter Lippmann y John Dewey. Walter Lippmann siempre esgrimió la teoría de que los medios de comunicación tenían que ser elevados al nivel de buros de inteligencia, tenían que alejarse de la ciudadanía, tenían que ser un gate entre las esferas de poder y la comunidad, tenían que dosificar qué tanto de información tenían derecho a conocer la ciudadanía y John Dewey esgrimía exactamente lo contrario. John Dewey decía, no, menos información y más conversación. Es la ciudadanía la que tiene que hacer parte de la construcción de esa noticia. Es claro que en el siglo XX la posición que dominó fue la de Lippmann y básicamente la ciudadanía terminó convertida en cifras, en la sumatoria de opiniones. Básicamente la ciudadanía terminó convertida en informes de estadísticas y en encuestas. Con el proceso tecnológico, con el progreso de la tecnología, se han dado dos circunstancias que han sido trascendentales en el derribamiento de esas barreras. La creación de los CMS, plataformas que permitieron el nacimiento de los blogueros, que permitieron que cada ciudadano que tenga el suficiente deseo y adquiera un mínimo conocimiento pueda publicar lo que escribe o lo que graba o lo que filma. Y dos, tres años después, en el caso de Colombia, la masificación de las redes sociales es una que constituyen la verdadera revolución. Escribir un periódico para ser impreso no era la barrera. Imprimir un periódico para ser impreso no era la barrera. Había donde contratarlo. La verdadera barrera era distribuir ese periódico. Y los medios tradicionales lo sabían. Y no tenían problema en imprimirle un periódico a un ciudadano que llegara tratando de surgir, pero porque sabían que no tenía manera de distribuirlo. Hoy las redes sociales constituyen un canal de distribución perfecto. ¿Por qué? Porque se construyen ciudades, comunidades. Se construye comunidad, el canal de distribución es perfecto. Y como trata de comunidad, no existe fricción. Fricción es inmediato y es gratuito, que es lo más importante. Hacia el 2008 empezó el dimensionamiento de Minuto 30. Minuto 30 publica su primera noticia en abril 16 de 2010. Fue una curva de aprendizaje vertiginoso, difícil, complicado y fue el proceso de dimensionamiento inicial. Partimos de un nombre, partimos de un logo, partimos de un eslogan. Lo que leas hoy en Minuto 30, mañana será noticia. Teníamos claro el dimensionamiento de que la singularidad que debía imprimir Minuto 30 era inmediatez, para hacer la diferenciación de los medios que existen en papel y tienen versión en digital. Minuto 30 nace como nativo digital y el ADN digital tenía que notarse, tenía que sentirse, tenía que leerse. Lo que leas hoy en Minuto 30, mañana será noticia, significa a ustedes los rige el calendario, a nosotros nos va a regir el reloj y vamos a publicar noticias minuto a minuto. Precisamente hasta el nombre va enfocado a eso, Minuto 30. Ya después era encontrar que el dominio estuviese libre, Minuto 30, Dios gracias, estaba libre, era un nombre sonoro y el diseño va enfocado a todo eso que veníamos persiguiendo. Se dan esas dos condiciones, los EMS, se dan las redes sociales, en Colombia las campañas políticas son las que terminan ayudando a penetrar las redes sociales y llegamos a esta definición, Minuto 30 es un sitio noticioso que aprovecha las oportunidades tecnológicas y la construcción de redes sociales o comunidades para distribuir noticias digitalizadas minuto a minuto. Siguiente, por favor. Hoy, cerca de siete años después, Minuto 30 tiene estas métricas. Son métricas tomadas hasta ayer de los últimos 30 días. Son las métricas de los primeros 30 días de marzo. En esos 30 días se lograron, no suma lo que se sume hoy, más de cinco millones de usuarios únicos, más de 16 millones de visitas, más de 44 millones de páginas vistas, cerca de millón y medio de páginas diarias, una permanencia por visitante de 2.7 minutos, una permanencia muy buena, páginas leídas por visitante, 2.7 noticias leídas por visitante, y una duración de la visita de 2.2. Estas estadísticas realmente son importantes. Se han logrado porque tuvimos claro desde el inicio que el dimensionamiento que queríamos dar era periodismo ciudadano, era inmediatez y era ser locales e hiperlocales. El proceso era cómo lograrlo, cómo construir ese matrimonio, cómo lograr ese círculo virtuoso con la ciudadanía. Vamos a mirar el procedimiento que se ha desarrollado en Minuto 30 durante estos años para lograrlo. Perdón, vamos a mirar esta estadística también. Esta es Alexa, que es una empresa Amazon que genera ranking por países y ranking mundial. Por países, Minuto 30 hoy está ubicado en el top 10, está en el puesto número 9, siendo las primeras ocho páginas extranjeras, plataformas gigantescas como YouTube, como Facebook, como Google. Y en el mundo estamos en el lugar 1700 algo, que también es la primera posición para alguna web colombiana. Repito, este es un ranking generado por Alexa, que es una empresa de inteligencia empresarial de propiedad de Amazon. El primer paso que decidimos dar fue aclarar nuestra ruta, hacer periodismo informativo y no tener pretensión diferente. No hacemos periodismo explicativo, no hacemos periodismo ideológico, solo periodismo informativo. Nos vamos, nos remitimos a los hechos, decimos qué pasó, qué sucedió y hasta ahí. Minuto 30 no editorializa, Minuto 30 en política no toma posición. Básicamente lo reconocemos, no tenemos ningún problema en reconocer, no es que estemos desarrollando o hayamos decidido desarrollar algún tipo de apostolado periodístico. Básicamente esto responde a que somos conscientes que a las nuevas generaciones no les gusta que les ayuden a opinar. Básicamente a las nuevas generaciones les interesa que les entreguen los elementos y ellos tomar una posición. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, informar minuto a minuto, pero sin tomar posición. Les entregamos todo tipo de elementos a la ciudadanía y ya usted tome un lineamiento. Al decidir hacer periodismo informativo, esto nos ayuda mucho en la sala de redacción a desarrollar la estrategia de contenidos locales y contenidos hiperlocales. Lo que queremos es mantener informado al lector común y corriente. Lo que queremos es llegar al barrio, lo que queremos es llegar a la cuadra, tocar la puerta de su casa y decirle aquí está Minuto 30 y quiere ayudarle y puede ayudarle. Y eso lo hemos logrado. Para nosotros la caída de un árbol es noticia porque para el entorno cercano a donde ese árbol cayó es noticia. Hoy Minuto 30 es referente en la búsqueda de mascotas perdidas en el área metropolitana. ¿Por qué? Para Minuto 30 la pérdida de una mascota es noticia. ¿Por qué? Porque para esa familia está sucediendo una tragedia. Ayudamos a buscar mascotas perdidas. Ayudamos a encontrar dueños de mascotas que encuentran en la calle. Y ayudamos a encontrarle hogar a mascotas que dejan abandonadas en la calle. Y esto nos ha nacido natural. Esto nunca lo hemos monetizado. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hemos hecho es entregarle a las redes sociales hacia el consumo, hacia el servicio de la comunidad. No opinamos, solo informamos. Este es el eslogan de esta fase que desarrolla Minuto 30 en el tema de periodismo informativo. Esto nos ha permitido llegar a la inmediatez, que es uno de los sellos que definen a Minuto 30. Siguiente. Noticias Minuto a Minuto. Como les dije, al decidir solo realizar periodismo informativo y renunciar a otro tipo de periodismos, esto nos da la posibilidad de otorgar una autonomía muy alta en la sala de redacción. Cada periodista en Minuto 30 tiene un área de responsabilidad, aunque desarrollamos periodismo multitarea y periodismo colaborativo. Cada periodista tiene un área de responsabilidad, pero les otorgamos una alta autonomía. Nosotros no hacemos consejo de redacción, no hacemos cierre de edición porque no vamos impresos, somos nativos digitales. Y el periodista, el 90% de lo que publica, él lo escoge y desarrolla todo el proceso. Escoge la noticia, escribe la noticia. Si hay video, participa en la edición de la noticia, la voz en off y todo este tipo de procesos. Y él mismo publica la noticia en la plataforma y ya pasa hacia una persona que se encarga de las redes sociales y lo envía hacia Facebook, lo envía hacia Twitter, etc. Al tener esta alta autonomía hemos podido publicar, incrementar la cantidad de noticias publicadas. Hoy Minuto 30 no hace menos de 150 actualizaciones al día. Con esto hemos logrado el primer paso que queríamos lograr. En ese matrimonio con la ciudadanía. Y es, cualquiera de ustedes va en el metro, va en su vehículo, va en un taxi, va en un bus, ve un accidente en la avenida regional y dice, llego a mi oficina, llego a mi casa, llego a la universidad, miro Minuto 30 y ese accidente va a estar ahí. Nosotros no ocultamos nada de lo que sucede en la ciudad. Nosotros informamos lo que está pasando en lo local. Y lo hacemos minuto a minuto y como les dije, para nosotros la caída de un árbol es noticia, porque para ese entorno es noticia. Entonces ahí empieza ese círculo virtuoso a funcionar. Ya la gente sabe, ve algo en la calle, sabe que va a llegar a su sitio de destino y en Minuto 30 va a encontrar esa información. Periodismo, multitarea y técnicas de teletrabajo. En Minuto 30, a diferencia de lo normal, para nosotros es mucho más valioso un recurso acabado de graduar que un recurso que lleva 15 años en el mercado. ¿Por qué? Porque es nativo digital, porque le explicamos el dimensionamiento de Minuto 30 y lo capta de inmediato, porque vive eso, porque lo entiende, porque no le gusta que le ayuden a opinar y porque siente que Minuto 30 es el sitio donde puede desarrollar esa actividad. En Minuto 30 todos los periodistas saben editar, saben manejar una cámara y saben redactar. Y ese básicamente es el escenario al que van a enfrentar ustedes. Siguiente, por favor. Inmediato, siguiente. Empoderamiento horizontal. Inicié hablando del debate que se generó hace 100 años de los buros de inteligencia distantes de la ciudadanía de Lippmann y del proceso comunitario de John Dewey. Lo que se vivió en el siglo XX fue un empoderamiento horizontal en el que los medios de comunicación terminaron constituidos y se autodenominaron el cuarto poder. Básicamente nosotros renunciamos a ese tipo de calificaciones y lo que nosotros queremos llegar a la gente es en un empoderamiento horizontal en el que la comunidad sea consciente de que el cuarto poder son ellos. Es la comunidad la que encarna ese cuarto poder y los medios de comunicación deben ser el instrumento para ejercer ese cuarto poder. Pero es la comunidad la que debe participar en la construcción de la noticia. Es la comunidad la que debe llegar al sitio de comunicación y conocer a los que opinan como él. Es la comunidad la que debe llegar al medio de comunicación y conocer a los que opinan diferente de él. Este relacionamiento básicamente es eso, es decirle a la ciudadanía ustedes son el cuarto poder. Minuto 30 pretende representarlos. Ayúdenos a demostrar que ustedes son el cuarto poder. Ese es el empoderamiento horizontal que nosotros ofrecemos y lo defendemos diariamente. Siguiente. Llegamos a algo que perseguíamos para poder cristalizar ese círculo virtuoso y es el ejercicio del periodismo ciudadano. 37, 40% de nuestros contenidos los envía la misma ciudadanía. Hemos logrado ese clic de que va una persona en la calle, ve un accidente, ve un incendio, ve un choque. La persona toma fotos, toma un video y el logro trascendental ahí es que piensen enviárselo a minuto 30, no a otros medios de comunicación. De 150 noticias el 40% no lo envía la ciudadanía. Eso lo que imprime es una inmediatez inderrotable. Eso lo que imprime es una compenetración profunda con la comunidad y eso lo que demuestra es que 100 años después las teorías de John Dewey vienen a ser las que dominen, pero básicamente porque la tecnología derribó las barreras que se construyeron durante todo el siglo XX. John Dewey básicamente estaba adelantado 100 años. La historia demostró que 100 años después lo que él enarboló, lo que él defendió y lo que se está dando. El tema multimedia, siempre tuvimos claro de invertir la proporción entre un medio escrito al llegar a un medio digital. En un medio escrito vemos 20 párrafos y una foto. Nosotros siempre hemos pretendido escribir dos, tres párrafos y irnos más a la multimedia. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que las nuevas generaciones prefieren observar. Porque somos conscientes que si queremos ser masivos tenemos que entregar la información en el lenguaje y en los formatos en que la ciudadanía los quiere consumir. Y eso hemos venido haciendo. Entonces nosotros una noticia no tenemos problema en entregarlo con galería de 10, 15, 20 fotos. Cada día hemos venido incrementando el tema de video. Hemos venido incrementando el tema de video y vamos a ver vamos a ver qué hemos hecho y qué se viene. Siguiente. Como decía, las nuevas generaciones prefieren observar. Ese es el gran éxito de los youtubers. Los youtubers todos arrancan enseñando a jugar juegos electrónicos. La gente y los jóvenes hoy prefieren ver, sentarse toda una mañana a ver cómo el youtuber se dedica a jugar y a jugar y a jugar y a jugar prefieren eso a jugar. Las nuevas generaciones prefieren observar y nosotros vamos en esa ruta. Nosotros estamos incrementando diariamente nuestra cantidad de video producido y tenemos una estrategia que se terminará de cristalizar en aproximadamente un mes. Vamos a mirarla. Siguiente, por favor. Teníamos un escenario. Hasta hoy, Minuto 30, ha sido monetizado exclusivamente con el tradicional display, con el banner y con alguna estrategia que ha sido exitosa en captura de leads. Hemos venido incrementando la cantidad de video producido, pero hasta el momento no ha sido monetizada porque hay un proceso crítico, un paso complicado entre abandonar YouTube e irnos a un player de corte privado, que nos permita monetizar diferente. YouTube para un sitio de noticias, para un sitio de coyuntura no es rentable. ¿Por qué? Porque la vida útil de un video es de dos días. YouTube es muy rentable para Nicky Jam, es muy rentable para Daddy Yankee porque sacan una canción, en tres meses tienen mil millones de reproducciones y les produce mucho dinero. Para monetizar video en temas de coyuntura, o se va uno a un player privado o a una OTT, pero en YouTube no será rentable porque te va a producir centavos y producir video es sumamente costoso. Entonces, teníamos este escenario, un player privado o una OTT. El player nos daba la oportunidad de publicar, vender pre-roll, mid-roll o post-roll y embeber mediante un código, un iframe, en minuto 30, ¿cierto? Esa posibilidad nos daba. Hablamos con cuatro, cinco, seis empresas de players, un producto sumamente costoso. Terminamos decantando por una OTT. ¿Por qué? Porque la OTT nos permite tener una plataforma paralela donde seguir rehusando los videos, incrementar como consecuencia lógica de estar en una OTT en contenidos atemporales, pero también nos arroja el embebido, el código de embebido, lo podemos publicar en minuto 30. Adicional, se hace una app y pasa el televisor a ser un dispositivo más para consumo de internet para nosotros. Entonces, estamos en el proceso de implementación de una OTT en minuto 30. Van a llegar nuevos aliados a esa OTT y vamos a arrancar con una OTT de corte netamente de contenidos locales, de medicina y Antioquia. Siguiente, por favor. Y vamos a tener categorías como esta. Arranca máximo en un mes, minuto 30 play, y vamos a estar en todos estos escenarios. Y paulatinamente van a ir creciendo. ¿Por qué? Porque para que sea rentable tenemos que crecer en contenidos atemporales, pero sin abandonar la estrategia de contenidos de coyuntura, que en última instancia eso es lo que hace la diferencia en minuto 30. Básicamente ese ha sido el proceso de los siete años que Minuto 30 tiene de existencia, próximos a cumplir. Esta OTT significa el cierre de la primera fase de Minuto 30, que es Antioquia, pero no es que Minuto 30 no tenga pretensiones de tener corte nacional, solo que inició desde lo local. El siguiente paso para Minuto 30 es abrir operaciones en Bogotá, que pretendemos hacerlo este año. Y pretendemos estar en la costa atlántica, basados en Barranquilla, en el occidente, basados en Cali, en el eje cafetero, basados en Pereira, puede ser. Y manejar trascendencia nacional, pero desde lo local. Para eso nos hemos curado en construir las redes sociales con criterio geográfico. Cerca de 1.200.000 fans, que hoy tiene Minuto 30, no menos de 1.50.000 personas son antioqueñas. Cuando lleguemos a Bogotá, vamos a construir una fanpage de seguidores en Bogotá para evitar que el sabor local se pierda. Ese es el siguiente paso, cristalizando esta primera fase que es en Antioquia, el siguiente paso es ir a Bogotá y en los años, en el mediano plazo, construir las otras regionales. Muchísimas gracias. Gracias.